Hola Alicia, ¿cómo te va? Alicia y Ezequiel, Ezequiel y Alicia de Sastre, provincia de Santa Fe, les mando un beso muy grande, sé que están en una gran colección de saludos, así que me sumo a los más de 450 saludos que tienen, espero que me pongan en un lugar de privilegio, no de privilegio, en un lugar donde esté bien cuidado, donde me tengan ahí a mano, sobre todo para cuando estén medios pachuchos, cuando estén miedos caídos, como decía mi abuela, escuchen este mensaje de optimismo y de cariño para ustedes, sigan en esta misión, sigan, cuesta, cuesta, porque, bueno, todo el mundo pide saludos, pero ustedes tienen un propósito muy claro, así que las intenciones claras siempre dan buenos resultados. De acá de donde estoy, de mi casa, a Sastre, en la provincia de Santa Fe, este beso volador para ustedes. Chau.